Música Todas estas recetas utilizan ingredientes aptos para mascotas. En caso de alguna duda sobre algún ingrediente puedes preguntarle a tu veterinario de confianza. Estas comidas no pretenden sustituir ningún alimento. Son solo una opción para consentir a nuestros amiguitos peludos de forma natural y sin adictivos. Hola de nuevo amigos de Sweet Dog. Yo soy Skipper. Un perro sencillo y siempre hambriento. Siempre se me antoja comer. Me gusta dormir, ver a mi mamá cocinar, comer, salir a jugar, comer. Y me encantan las paletas de hielo que hace mi mamá y veremos eso en esta receta. ¡Córrela! Y para hacer estas ricas paletas heladas de berries necesitamos los siguientes ingredientes. 140 gramos de yogur natural sin azúcar. 125 gramos de berries o también puede ser solo pura fresa. 80 mililitros de agua. Esta es opcional. Dos cucharaditas de miel. Y premios. Ahora vamos a tomar nuestra licuadora y vamos a incorporar todos nuestros ingredientes. Nuestras berries. Y aquí agregaremos el agua que es opcional. Si tu mezcla te queda muy espesa, agrégala. Y ahora vamos a batir nuestra mezcla. Iremos de la velocidad más baja a la velocidad más alta de tu licuadora para que la mezcla nos quede bien licuada. Así nos queda nuestra mezcla. Esta es la consistencia que queremos lograr. Si tu mezcla te queda muy aguada, puedes usar más fruta o yogur. Y si te queda muy espesa, entonces puedes usar el agua. Y yo estaré utilizando este molde para paletas y también las carnazas para que sean nuestro palo. Si tu no tienes algún molde para paletas, también te pueden servir este tipo de vasitos. Estos también nos sirven mucho para hacer cubitos y quedan bien. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla a nuestros moldes. Vamos a llenar hasta tope y nos lo vamos a llevar al refri. El tiempo que tiene que estar en nuestro congelador es de 4 a 5 horas. Pero si también lo puedes dejar toda la noche, es mucho mejor. Y haremos el mismo procedimiento con los vasitos. Esto no los llenes hasta arriba, llénalos a la mitad o 3 cuartos. Los metes al congelador, esperas una hora y metes el palito en medio. Esto para que tu carnaza no se hunda. Y después de toda la noche en nuestro congelador, así nos quedan nuestras paletas heladas. Ahora nos toca desmoldarlas con cuidado. Y ahora es tiempo de preguntarle a los jueces de este canal, que tal quedaron estas ricas paletas de berries. ¡Hasta aquí puedo oler las berries! Se ve muy rico, además hace mucho calor, quiero comerme mi paleta. ¡Dámela! ¡Dámela ya! ¡Dámela ya! ¡Dámela tía! ¡Por favor! ¡Dámela ya! 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 Ya tenemos aquí una rica paleta dulce, me he sentado, dámela, por favor, dame, quiero, achú, achú, ahora sí, dame, dame, dame por favor, pero que rica, dulce, helada, muy buena para estas bochornas, espera, dije bochornas y traigo suéter, pero que rico está, está deliciosa, uy pancita está oliendo lo mismo que yo, ay si una paleta de berries, mami dame por mi pancita, pero que rico, uy está bien refrescante, me la voy a comer a mordidas, pancita y yo estamos felices, muy bueno, riquísimo, si te gusta el contenido del canal de mi tía, puedes suscribirte, por favor aquí, donde aparece la campanita, dale click, suscríbete para recibir las notificaciones, únete a nosotros en TikTok y también en Instagram, uy.